¿Qué tal? Qué gusto saludarle. Mire usted, ese edificio religioso que usted ve con una hermosa cúpula y que está al fondo de un servidor, Fernando Río, que como siempre a través de este programa y aprovechando la televisión digital a través de la opinión, la opinión de Yucatán, transmitimos. Es un espectáculo verlo, sobre todo de noche. Le recomiendo, además, su interior está en Humán. Humán es la ciudad más joven de Yucatán, 20 y tantos años de haberse erigido como tal. 27. Tan cercana a la ciudad de Mérida, que somos zona conurbada, sí, esa es la expresión, parte de la zona metropolitana y que, además, es un espacio bastante industrializado y que merece una buena atención. Creo que hay muchas oportunidades de mejora. Yo hoy me encuentro con un habitante de Humán, joven, como usted puede apreciar, pero que ya ha recorrido camino. Juan Valencia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, don Fernando? Pues muy bien, muy buenos días y, primero que nada, pues muchísimas gracias por permitirnos estar acá en su espacio. La invitación surgió de una visita que hice a Humán, trabajando y acompañando al delegado de la Semarnat, al doctor Carlos Berlín Montero. Fuimos precisamente a sensibilizar a la gente en un evento que tiene por objeto promover el cuidado de la naturaleza, difundir la necesaria sustentabilidad que requieren las industrias, las actividades agrícolas y las empresas en general, que, si bien es cierto, usan recursos naturales, deben fomentar también que estos recursos no se acaben. Es decir, si hay que cortar un árbol, pues sembremos dos. Ahí lo conocí y lo invité a este espacio porque me manifestaba sus inquietudes de servir a Humán. Pero usted dirá, Juan Miguel, ¿quién es? Cuéntanos tú. Ok, don Fernando, pues claro que sí. Y recuerdo muy bien aquel evento, la visita del doctor Carlos Berlín. Y fue muy grato ahí encontrarnos, platicar. Como usted bien dice, ¿no? El tema ahora del manejo sustentable de los recursos naturales es algo sumamente importante. Y pues aprovecho también para agradecer al doctor Berlín, el que nos haya visitado en Humán y haya hecho este evento. Pues el día de hoy estamos acá precisamente para aprovechar este espacio y platicar un poco por este medio con la gente de nuestro municipio. Como usted bien dice, hemos estado trabajando en las actividades partidistas en el municipio desde hace ya varios años. Y pues hoy tenemos inquietudes, como las hemos entendido anteriormente, de participar en el proceso que sea próximo del 2018. No específicamente, pues en nuestro partido, que es el revolucionario institucional. ¿Quién es Juan Valencia? Bueno, Juan Valencia es el segundo de cuatro hermanos. Mi familia es de la hacienda Itzincap, que es comisaría de Oman. Mi mamá y mi papá fueron maestros de educación primaria. Mi mamá jubilada actualmente y mi papá, pues desgraciadamente falleció cuando yo tenía siete años. Y mi mamá, pues tuvo la responsabilidad de sacarnos adelante. En cuanto al tema académico. Sí, veo que eres contador público. Sí, gracias a Dios, pues, y a mi madre, que hizo el esfuerzo por sacarnos adelante. Tuve la oportunidad de concluir la carrera de contador público en la UADI, en aquel año 2004, ya hace algunos años. Y, posteriormente, pues también estudié la maestría en Administración Financiera en la Universidad del Valle de México, acá en el campus de Mérida, Yucatán. Y esa formación académica, supongo, abre el espectro de poder ver las cosas que suceden en Yucatán y en tu municipio de otra manera. Bueno, definitivamente, yo creo que la formación es algo sumamente importante para tener una visión clara de qué es lo que necesita, en este caso, el municipio. Pero independientemente de la formación, yo creo que el vivir también las necesidades, el hecho de haber crecido en una comisaría y vivir, ahora sí, las necesidades del día a día que se tienen en el municipio y específicamente, en este caso, en la comisaría, pues nos hace reflexionar y, pues, tener una inquietud. ¿Cuáles son esas necesidades que tú has detectado, una porque las viviste, tal vez, y otra por tu relación con tus paisanos? Bueno, realmente, necesidades en UMAM hay muchas. Y como en todos lados, ¿no? Efectivamente, ¿no? Sin embargo, yo creo que usted lo comentó al principio de la transmisión, ¿no? UMAM es un municipio de los cinco más importantes en el estado. Y yo creo que por la cercanía que tenemos con Mérida, que es la capital, al igual que Canasín, ¿no? Que somos municipios conurbados con Mérida, pues nos obligan, en un momento dado, o nos exige la ciudadanía, ¿no? Pues tener, de entrada, servicios públicos básicos, este, y que estén, esos servicios públicos sean eficientes y estén garantizados, ¿no? Sin embargo, pues hay muchas deficiencias, ¿no? En los servicios públicos básicos. Y yo siempre digo que no podemos pensar en grandes inversiones o en otras áreas, de trabajar en otras áreas en el municipio, si no podemos o no hemos podido garantizar los servicios públicos municipales básicos. ¿Qué es lo menos que puede ofrecer un ayuntamiento? Es lo menos, y es una obligación, ¿no? Y una exigencia, pues, sumamente válida, ¿no? De la ciudadanía, ¿no? Donde uno se para en cualquier parte del municipio, siempre hay una queja o hay necesidades en cuanto a servicios públicos muy básicos, ¿no? Y eso, pues, es algo que normalmente debe existir, ¿no? Porque, pues, es del día a día. Pero cuando uno se para en el centro de la ciudad, por ejemplo, y en el centro de la ciudad te demandan servicios como agua potable, servicios como recoja de basura, alumbrado público, entonces es cuando uno dice, creo que no estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Porque al menos en la ciudad, que es, pues, la cabecera del municipio, deberíamos ya tener cubiertos esos servicios de manera eficiente, ¿no? Entonces, este, yo parto de esa idea, ¿no? De que la principal tarea de la administración o de las autoridades municipales son garantizar los servicios públicos municipales y de ahí partir para abarcar otras áreas que, sin duda, repito, y como comentamos, son muchas las necesidades que hay en el municipio. Advierto aquí, Juan Valencia Quintal, que tu experiencia está en la práctica privada de tu profesión, porque en la semblancia que tú me das favor de poner a la vista, dice que trabajaste en un despacho contable, luego pasaste por una empresa y un corporativo importante que es Bepensa, donde fuiste jefe administrativo y actualmente trabajas para la marca Alpura, ¿es así? Es correcto, Fernando. Y veo aquí con un asterisco que nunca ha ocupado un cargo público. ¿Ventaja o desventaja? Yo creo que es una ventaja para los tiempos que actualmente se viven en la política y para la exigencia que hoy tiene el ciudadano, ¿no? De que lo que pide es que la gente que ocupe o que aspire a los cargos públicos no hayan estado allá o que hayan estado y que hayan dado resultados, porque también es válido, ¿no? Yo creo que cuando uno da resultados y la misma gente te sigue dando esa confianza, pues no tiene nada de malo, ¿no? Lo malo es que aún que se hayan tenido trabajos o cargos públicos y no hayamos dado o no se haya dado el resultado esperado y aún así queramos permanecer, pues es cuando la gente ya... Sería absurdo, pero la propia ciudadanía pone cada quien en su lugar. Así es, ¿no? Yo hoy considero que es una ventaja, ¿sí? El trabajo en el sector privado me ha dado una visión clara de qué es, cómo llevar eficientemente una administración, ¿no? Yo creo que eso es parte primordial en el sector público también, ¿no? Si no manejamos adecuadamente los recursos y no tenemos las herramientas adecuadas para hacer una buena administración, pues difícilmente vamos a lograr ese objetivo, ¿no? Y eso es básico en la administración pública, el hecho de tener o manejar eficientemente los recursos públicos, ¿no? Eso yo creo que lo tengo que agradecer y aprovechar, ¿no? La experiencia en el sector privado para aplicar todo lo aprendido en ese sector y llevarlo al sector público. Pero si bien hay una gran diferencia, ¿no? Y eso lo entiendo perfectamente entre el trabajo en el sector privado y en el sector público, pero eso, esa experiencia en el sector privado la tengo que aplicar al sector público y complementarlo, ¿cómo con el trabajo político? Bueno, pero entre lo que sé de ti es que si bien es cierto que has trabajado en empresas como las que acabo de mencionar, también has tenido, has dedicado tiempo a actividades políticas, aunque no hayas tenido aún la oportunidad de desempeñarte en un cargo público. Así es, ¿no? Porque hay quienes solamente ven los noticiarios y leen los periódicos y opinan de política cual si estuvieran doctorados. Así es, ¿no? Y definitivamente, ¿no? Y el trabajo político que he hecho en el municipio, que lo empecé a desarrollar desde ya hace varios años, y específicamente en el año 2010, pues es lo que me ha permitido, ¿no?, tener un conocimiento del municipio, de cuáles son sus demandas y necesidades principales de los habitantes. Y cada una de las localidades de nuestro municipio, nuestro municipio tiene 17 comisarías actualmente, ¿no? Así como tres fraccionamientos, o cuatro fraccionamientos importantes, ¿no? Como son Piedra de Agua, Itzincap, San Lorenzo, Asim. Entonces, este… Pero cada localidad tiene sus necesidades, ¿no?, particulares. Y eso uno lo va aprendiendo o se va dando cuenta con el trabajo que hemos estado desarrollando en la política de nuestro municipio, ¿no? En el 2010, pues, apoyamos y estuvimos participando en aquella elección. Allí es donde tomé un liderazgo dentro de Itzincap, ¿no?, tanto el fraccionamiento como la comisaría. Y, ¿por qué? Mucha gente me pregunta, oye, ¿por qué te interesó participar en la política, no? Bueno, pues, una de las razones principales, y yo siempre cuento esta anécdota, ¿no?, y se la voy a compartir para que… Venga. Este… Pues, usted conozca también esa parte de mí. Yo recuerdo muy bien que ya, más o menos terminando la carrera, un día se quebró la base del juego Los Columpios del parque de Itzincap, que es donde, pues, ahí vivía. Enfrente está la casa de mi madre, ahí es donde vivía. Y este… Y se cayeron los juegos y ahí se quedaron. Y nadie los iba a reparar. Un buen tiempo estuvieron así, días, semanas, no recuerdo muy bien. Pero nada, recuerdo muy bien que mi mamá me comentó, ¿será posible que no puedan venir a reparar Los Columpios? Voy a hablar al ayuntamiento para pedir que los vengan a reparar. Agarró el teléfono, marcó, tomaron el reporte, no se preocupen, nosotros lo mandamos a ver. No llegaron. Tuvo que volver a hablar dos, tres veces. La verdad, no recuerdo bien. El caso es que cuando se decidieron ya ir a revisar el juego Los Columpios, que estaba tirado en el parque, quebrado, este… Los trabajadores dijeron, no, es que esto no lo podemos reparar acá. Lo vamos a tener que llevar y luego lo devolvemos. Pues… Se lo llevaron. Se lo llevaron. Y creo que… Hasta hoy no han vuelto. Siempre que platico la anécdota, mucha gente coincide en las comisarías. ¿Y qué creen que pasó? Les pregunto. No, pues nunca regresaron. Y efectivamente, la verdad es que nunca regresaron. El juego Los Columpios, hasta que otra autoridad, otro presidente municipal, pues entró en gestión y se decidieron ya cambiar los juegos. Un punto importante que habría que señalar es que en Humán ha habido alternancia. Sí. Ha gobernado el PRI, ha gobernado el PAN. Hemos estado en tres periodos en alternancia, ¿no? Con el Partido de Acción Nacional. Y eso, pues, nos habla de que la ciudadanía, pues, cada vez es más analítica, más crítica, y que definitivamente cuando no se hacen las cosas bien o como la gente espera, pues, no se puede... O sea, vas a tener una importante responsabilidad si quieren mantener la continuidad allá. Definitivamente. Si se te diera la oportunidad, pues, haces las cosas bien o, pues, habrá cambio de tercio como las corrías de toros. Es correcto, don Fernando. Y es algo que tenemos muy claro, ¿no? Y yo creo que en esta ocasión el perfil del candidato debe garantizar eso, ¿no? Debe garantizar que haya continuidad en nuestro partido para los próximos procesos electorales. Y eso únicamente se hace dando resultados. Dando resultados y cumpliendo a la gente, pues, los compromisos que se vayan haciendo durante la campaña, ¿no? Juan, ¿y tú ya levantaste la mano de manera franca y clara ante quien debas la dirigencia de tu partido, por ejemplo, para decir, ¿yo aspiro? Sí. Sí, ya es del conocimiento, podemos decir, de nuestro partido. Vaya, que no te digan luego. Es que yo no sabía. No, 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 no. Ya cubrimos, y ya cubrimos esa parte. Ya, pues, nuestro delegado, que es el representante del partido en el municipio, pues, es el primero al cual me dirigí para manifestarle mi intención. Y, bueno, he tenido la oportunidad de compartir esa inquietud o de manifestar esa inquietud con, pues, ya varias personas dentro de nuestro partido, ¿no? Entonces, es del conocimiento del partido, tanto municipal, de la dirigencia municipal como la estatal, que un servidor, Juan Valencia, pues, está aspirando a la candidatura. Por último, si finalmente las cosas, los astros y las estrellas se enfilaran, porque primero, pues, hay que pasar por esta prueba interna y posteriormente la elección constitucional y pongamos que el primero de julio por la noche la noticia fuera que Juan Valencia Quintal queda a cargo del municipio de Humam. ¿Cómo quisieras entregar el municipio tres años después? Bueno, yo quisiera entregar el municipio pues, definitivamente mejores condiciones de lo que hoy está. Y para eso, como platiqué desde un principio, yo creo que tenemos que enfocarnos a dos cosas principalmente, ¿no? Así las veo y eso no quiere decir que sea limitativo, ¿no? De esas dos cosas, sino que yo creo que es algo sumamente importante, la base para poder ir caminando y buscando que Humam, pues, sea el municipio moderno, ¿no? Que los humanenses queremos, ¿no? La primera, lo comenté, es garantizar los servicios públicos municipales, que podamos cubrir esos servicios de manera eficiente en todo el municipio, pero también el hecho de ir modernizando el municipio. ¿A qué me refiero con esto? Acercar los servicios públicos municipales a la ciudadanía por medio de la tecnología, ¿no? Hoy vemos a un Humam que, a pesar de que usted lo comentó también en un principio, hace 27 años que fuimos declarado ciudad, ¿no? Ya. De hecho, estamos en aniversario. Sí, yo lo recuerdo porque esa sesión solemne que habilo que contó por la visita del entonces gobernador del estado, Víctor Manzanilla Schaffer, quien te habla, estuvo presente para moderar el inicio de la sesión. Ah, bueno, pues ahí está usted. Más que nadie sabe, ¿no? De aquella época donde se declaró Man como ciudad y, sin embargo, pues todavía estamos muy rezagados en cuanto a servicios públicos y tecnología en el municipio, ¿no? Yo pongo ejemplos, por ejemplo, el pago del agua potable, ¿no? Es increíble que todavía el agua potable lo tengamos que ir a pagar de manera personal en la oficina, ¿no? Y no podamos tener ese servicio de pagarlo en alguna cadena de autoservicio o en alguna tienda de conveniencia. Y hasta en algún momento y, ¿por qué no? Por internet. Así es, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la gran tarea de la próxima administración pública, empezar a modernizar el municipio con tecnología porque de esa manera pues se hace más eficiente porque al acercar los servicios no únicamente beneficias al usuario sino también beneficias a la administración, ¿no? Quien viene a pagar debe tener todas las facilidades. Así es, ¿no? Si no, pues es muy fácil. Yo siempre siempre critico, ¿no? En un momento dado que las administraciones se le haga muy fácil subir el costo del cobro del agua potable por decir un servicio y no analicemos primeramente cuánto es nuestro porcentaje de morosidad y cuáles son las causas de ese porcentaje de morosidad porque yo estoy seguro que la gente no paga y no es porque no quiera pagar sino que muchas veces no tiene las facilidades no puede exactamente entonces yo creo que esa es la gran tarea de la próxima administración a mí me gustaría entregar un municipio con servicios públicos básicos garantizados y que sean eficientes y un municipio que empiece a transitar por la modernización yo creo que tres años no son suficientes para poder hoy día ya hay la posibilidad de una segunda versión exactamente pero si empezamos a poner las bases para empezar a caminar hacia ese objetivo estoy seguro que se va a lograr y pues la confianza ciudadana la vamos a seguir teniendo bueno pues yo se lo presento como una persona joven preparada con buenas intenciones que es una opción la última palabra la tendrán los humanenses y no falta mucho para saberlo por de pronto dime don Fernando pues nada más y aprovechando el espacio yo quisiera yo quisiera agradecer primero que nada a toda la gente a todo mi equipo que me ha acompañado a lo largo de este camino que quiero decirle que no empezamos hace un año ni dos sino que tenemos ya seis años trabajando en este proyecto yo fui aspirante en el 2012 tuve la oportunidad de dirigir al partido en el municipio fui presidente del comité directivo municipal actualmente tengo un cargo en el movimiento territorial soy secretario general del movimiento territorial y pues ello o el trabajo que hemos venido haciendo en esos encargos partidistas pues no lo hubiera yo hecho solo no lo hubiera yo podido hacer solo sino con el respaldo y el apoyo de toda la gente y todo el equipo y quiero aprovechar este medio para agradecerle su confianza su apoyo a toda la gente que nos ha abierto las puertas de su casa que nos ha recibido que nos ha dado ese voto de confianza para continuar y que ello nos ha motivado para seguir caminando hacia el objetivo que estamos persiguiendo pues estamos a muy pronto de que se tome la decisión y nosotros pues seguiremos trabajando hasta el final demostrándolo al partido porque somos la mejor opción bien pues nosotros desde este espacio digital la opinión de Yucatán deseamos que Humán y ojalá los 106 municipios del estado progresen se desarrollen y este es el momento en que la ciudadanía puede tener una buena elección en cada uno de ellos para que esto suceda equivocarse equivale al rezago a quedar estáticos eso no lo deseamos queremos que Yucatán sea el espacio que merecemos nosotros y las nuevas generaciones pues bien cuando el río suena agua trae cosas buenas también aquí en La Opinión hasta pronto muchas gracias muchas gracias don Fernando buen día gracias